El 15, que va a ser el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, así que ya esto lo ha vuelto a la esquina. Este año, yo creo que me da la sensación que cae más pronto que otros años, pero el día de San Valentín, el 14 de febrero. Bueno, empieza eso el sábado con el concurso de disfraces y desfile, desfile de disfraces que se va a realizar desde el ayuntamiento. Por último, se tiene que inscribir la gente en el ayuntamiento desde las siete a las siete y media. Sabéis que son grupos siempre… bueno, aquí están las bases, que son grupos de un mínimo de seis personas para inscribirse, pero todo el mundo puede, aunque no participe en el concurso, yo creo que puede participar en el desfile. Este desfile va a estar amenizado por unas charangas, que son el cancaneo, los marchosos, el charanguilar y la asociación cultural Iroco. Y luego, además, un grupo Afrosound System, que es un grupo de percursionistas con unos gigantes, muy bonito, que van a participar en este desfile. Bueno, no voy a decir que en caso de lluvia, porque no va a llover, este año sí que no va a llover, pero bueno, vamos a… por si acaso, pues ya sabéis que no nos va a quedar más remedio que ir a la llama en caso de que llueva, de que llueva mucho. Esperemos que no, porque luego va a haber una orquesta, va a haber una verbena en la Plaza Roja a partir de las ocho y media. La Orquesta Malasia va a realizar esta verbena. Y luego, en el transcurso de esta verbena, pues se darán los premios, los premios de los disfraces, que sabéis que son unos premios, pues se va a repartir 5.000 euros en premios. Hay un primer premio de 1.600 euros, un segundo premio de 1.000, un tercero de 600, un cuarto de 500 y un quinto premio de 300 euros. Y luego hay 10 ascesis de 100 euros cada uno. Es decir, que yo creo que tiene que animar. La verdad que se viene mucha gente y tiene mucha calidad los disfraces. Pero a todo el mundo yo les animo a que participen, por lo menos del desfile y si quieren también del concurso, porque es mucho más divertido ir disfrazado para participar en el carnaval, que verlo. Verlo también es bonito y es divertido, pero lo pasas yo creo mucho mejor cuando te disfrazas. Así que animo a todo el mundo a disfrazarse, ya sea individualmente, ya sea en dos, tres, cuatro, pero ya sabéis que para el concurso tiene que ser un mínimo de seis. Y que tiene que inscribirse desde las siete de la tarde hasta las siete y media en el vestíbulo del bulevar, del palacio municipal, del bulevar de Metro Herrero. Eso es en cuanto al sábado, que, bueno, pues esperemos que haya mucho color, un desfile con todas estas charangas y todos estos grupos que van a participar. Que el tiempo no nos lo estropee, que todos nos unamos con fuerza para desear que ese día no llueva y que podamos hacerlo este desfile porque es muy vistoso, es muy bonito. La gente trabaja mucho para ese día y, claro, pues no luce igual. Luego, el domingo, el domingo tenemos el entierro infantil de la Sardina en el pabellón municipal de La Habana Vieja, que los niños, bueno, pues van allí disfrazados. Y va a haber una actuación de un mago, del mago César Bueno, que, bueno, pues es un mago que tiene, que yo creo que tiene muchos trucos, es un mago ya, pues, un buen mago, un mago importante en Cantabria. Y a lo largo de la actuación, pues los colegios que hayan participado en la fiesta, pues se hubieran a presentar sus disfraces. Y luego, bueno, pues tendremos la sardina gigante para terminar la fiesta, la sardina gigante que nos proporciona la pastelería Zapata y la chocolatada, el chocolate que nos ofrece el horno San José, para repartir entre todos los niños que vengan a participar, a estar con nosotros disfrazados, mejor o sin disfrazar, al pabellón de La Habana Vieja. Y, bueno, pues hay quien va a colaborar con nosotros, todas las peñas, el Peñas Club Cantabro de Campismo, Amigos de la Radio, la Peña El Tolle, la Peña La Cododra y la Peña Tragos. Bueno, pues, como siempre, de verdad que la gente se disfrace porque es muy divertido, lo pasas muy bien y disfrutas mucho más del carnaval si vas disfrazado. Es unos días de desinhibirse un poco, de pasarlo bien, unos días divertidos, unos días en que las calles se llenen de gente alegre, gente con ganas de pasarlo estupendamente y de olvidarnos de penas y penalidades y que Torlavega sea un día que se note la fiesta, que se note que estamos todos con ganas de disfrazarnos y de divertirnos, porque para eso, pues, hacemos esto, hacemos que vengan las charangas, que den esa alegría, esa música, estos grupos, estos que van a dar, pues, ese color y esa alegría a las calles de Torlavega. Pero, vamos, ayudado por, según acompañamiento de toda la gente disfrazada, que estaría bien que se disfraze todo el que quiera y todo el que pueda, por supuesto. Y nada más, animar eso a todo el mundo. Y a que vengan a Torlavega, que va a estar, va a ser un carnaval muy interesante, porque hay mucha participación, desde luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!